Si algún día ve a Yokoi Kenji alcoholizado, por ahí, tirado en el suelo con una fuerte resaca, no me dé la espalda. Si me ve ojeroso y maloliente, pues al perder a mi esposa por serle infiel, ahora anestesio mi conciencia con droga, no se burle de mí. Si me ve en pobreza extrema por malas andanzas, evadir impuestos y hacer tratos corruptos, no me pregunte con sarcasmo dónde quedó la disciplina, Mr. Kenji. O si el infortunio de una enfermedad me carcome y pierdo la voz y termino hablando por un aparato, no sienta satisfacción gritando que fue castigo divino por mis blasfemias en redes. Si se pregunta de qué hablo, se lo explico. Una figura pública, llámese líder social, maestro, pastor, coach, rabino, que hoy parece hacer milagros por su buen mensaje, es un fabuloso candidato a ser crucificado mañana, si la caga, si se equivoca. ¿Cómo? Pues resulta que hay una satisfacción enorme en ver caer al prójimo desde un lugar muy alto. Una satisfacción malévola pero enorme, por esa naturaleza peluda, como dicen en Japón. Consciente de esto, me bajo una y otra vez de la p*** nube en que me quieran subir. Me bajo con mis fueras de tono, mi locura, mi lenguaje cultural so es, especialmente, esa desnudez de mi alma que algunos, al verla, decepcionados, me escriben. Pensé que eras más creyente. Pensé que eras más serio. Lo va a lograr. Se va a poner bonito. Es que estaba tan reíto. Lo platónico hace estragos y no tiene control. Y por eso nuestra propuesta es, debemos controlar nuestra parte platónica. Respeto. Respeto el impacto que ha tenido mi mensaje. Pero me respeto mucho más a mí mismo como para entregarme al escarnio público. Una vez, alguien le dijo con sacra reverencia, buen maestro. Y él respondió, no me llame así, que cuando me vea desnudo, en vergüenza pública, su alabanza se convertirá en una vulgar traición. Experto en descifrar hipocresías religiosas, el maestro sabía qué esperar de su propio pueblo. Hasta hoy, muchos no entendieron ese texto, pues prefieren alabarlo que seguirlo. Bien, yo que tengo más mañas que santidad, cierro esto en términos del ex sacerdote Lineros. Si a ese man le hicieron eso, imagínense la masacre que harán con nosotros. Si alguien pregunta, ¿Kenji es bueno? Por favor, respóndale. No, es terrible, por eso hay que ayudarlo. ¿Le gustó? Ni a mí. No.